¿Cuáles son los mejores equipos que hay en el grupo? ¿Cuáles son los mejores equipos que hay en el grupo? ¿Cuáles son los mejores equipos que hay en el grupo? Y te digo una cosa, este equipo, y si no ya veremos con el tiempo, este equipo va a tener su compensa, con lo cual que no haya nadie que se desanime, que evidentemente, como he dicho en otra ocasión, entre todos somos mejores y más fuertes, y desde luego hay que seguir sin lugar a dudas confiando en estos jugadores, que por cierto, repito, son tremendamente generosos y es que no se les puede pedir más. Entonces, sí, que metamos gol. Al final, es un tema resultadista, ¿no? De Andalucía, y resulta que, bueno, que es como jugar en casa, y esto, pues lógicamente es muy difícil que alguien lo pueda hacer. Y ya te digo yo, en este caso, repito, habrá gente decepcionada, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, el otro día con el Algeciras, evidentemente de seis sumar dos no es lo que esperamos ni lo que queremos, pero yo te digo una cosa, yo es que, de verdad, es que yo voy a muerte con este equipo. O sea, es que yo estoy convencido, o sea, no voy a coger y me voy a tirar ningún pegote ni ningún farol, pero yo te digo una cosa, este equipo, a poquito que las cosas sean un poquito más con normalidad, este es un equipo para meterse en play, yo seguro, no tengo ninguna duda.